Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Cazador de Conciencia. Ya hemos hablado de cuchillos y respecto a la marca Serasu, la cual bueno, hemos hecho cuchillos modificados, pero nunca hemos hablado de la cuestión de afilar ya a gran detalle. Lo he hecho a mano, lo he hecho con piedras, la verdad es un poquito complicado, a veces no quedan como uno quisiera. Realmente hay que tener mucha práctica, hay que tener una técnica bastante bien desarrollada, lo cual bueno, a veces es un poquito complicado cuando empieza uno a trabajar con la cuestión de los cuchillos y el afilado. Estuve investigando un poquito, encontré muchas máquinas de afilar, desde las más sencillas, las cuales no dan siempre muy buenos resultados, dan un resultado como para una cocina que corte fruta, está muy bien. Nosotros si vamos a utilizar un cuchillo con el cual vamos a cortar madera, vamos a sacarle punta a un palo, vamos a hacer muescas, por ejemplo, necesitamos un filo un poquito más fino. Y bueno, vi por ahí que hay piedras, las cuales no bajan de 250 a 300 pesos, el juego de piedras, son 3 piedras, con 2 caras, lo que nos da 6 tipos de grano y bueno, son 200, 300 pesos más envío, pues realmente está uno pagando ya 400, 450 pesos, como 22, 23 dólares. No es algo imposible de comprar, la verdad es que las piedras duran muchísimo tiempo, si las utilizamos bien nos pueden dar una vida muy larga de duración. Quise buscar una alternativa mejor y lo que encontré fueron lijas. Y bueno, la verdad, si ustedes compran la madera y las lijas, no se vendrían gastando más de 8 o 10 pesos. Yo les llamo tablas de afilar, les dejaré un enlace por aquí de cómo hacer estas tablitas. Las máquinas, bueno, yo hice la mía, aquí lo tienen, es algo muy sencillo de hecho, les voy a dar las medidas por si ustedes lo gustan hacer. No es necesario que lo hagan ustedes de fierro, generalmente utilizo materiales reciclados, yo tenía por ahí este material y la verdad que quedó excelente porque quedó bastante pesado. Les platico, yo utilicé estos cuadrados, tiene un grosor de 5 milímetros, mis soportes o las bases tienen 20 centímetros de largo, esto de grosor tiene 2 pulgadas, desde aquí le inicia hasta atrás, tiene 40 centímetros, el espárrago con unos 25, 30 centímetros. Yo utilicé los espárragos, tiene un centímetro, utilicé estas tuercas que ya estaban soldadas, de hecho las aproveché. Esto era antes una base para apuntar rifles, ya la tenía abandonada, ya no la pensaba utilizar y usé todo este material para lo mismo. Esto lo hice con solera, tiene también 5 milímetros de grosor, tiene 10 centímetros de largo, 3.6 metros de ancho. Realmente estos datos no son tan relevantes, como les digo yo utilizo el material que voy teniendo. Todo esto lo pueden ustedes hacer de madera, no tienen ningún inconveniente. En sí, quería ya nada más mostrarles las proporciones, para que si ustedes gustan hacerse una, no haya ningún inconveniente. Esto es una armella, la cual nada más perforé y le puse aquí su tornillo. Esto es un pedazo de madera, está perforado de este lado y está perforado acá. Aquí podemos estar trabajando. Lo primero, bueno, tengo aquí el cuchillo. Para marcar el ángulo, es colocar nuestra base y descargar una aplicación en nuestro teléfono, la cual, bueno, yo tengo esta. Y lo único que haríamos es colocarla y ver nuestro ángulo. Dependiendo qué ángulo queramos, podemos bajarlo, subirlo. El cuchillo lo marco, el bisel, al grado que yo quiero más o menos llegar a comer. Ahí sería más o menos la cantidad que yo voy a desgastar mi cuchillo para sacar el filo. Eso es a grandes rasgos, no necesitamos realmente estar midiendo los ángulos, podemos ir viendo eso. Entre más agudo sea el ángulo, 15, 20 grados, sería un cuchillo con un filo muy, muy agudo, lo cual, bueno, va a ser un corte más filoso, pero también va a gastarse más rápido. Entre 25 a 30 sería un filo que nos va a durar más tiempo, pero no sería tan filoso. Arriba de 30 grados, generalmente se utiliza para herramientas de corte por golpe, como son las hachas, los machetes. 20 a 25 grados sería el equivalente para un cuchillo. Menor tal vez podríamos utilizarlo para navajas. Eso ya sería cuestión de cada quien, el uso que les demos a nuestras herramientas. Quería yo mostrarles el filo de este cuchillo, realmente. Tiene un filo muy, muy mal afilado. Es un cuchillo serazo modificado. De este lado les dejaré los enlaces. Entonces, es un cuchillo que no tiene nada de filo, literal. Voy a empezar con lija del 240. Son lijas de agua y bueno, como tal, para que se desempeñen bien, vamos a mojarlas. Se va comiendo la pintura. Y como notarán, solamente está empezando a comerse una mínima parte de lo que estoy marcando yo el bisel. Lo que quiere decir que nuestro ángulo es muy alto todavía. Lo vamos a bajar un poquito más. Como se podrá ver acá, ya le dimos bastante. Vamos a darle ahora del otro lado. Para no tener que estar quitando el cuchillo de aquí y eso. Bueno, tenemos dos opciones. Podemos desatornillar y voltearlo. Voltear la hoja. La otra opción es simplemente, aflojo este tornillo. Y este nada más sirve como soporte. Giro mi cuchillo. Y este sí va atornillado. Este trabajo lo vamos a ir haciendo cada vez con una lija más delgada. En este caso es 240. Yo después usaría una 280. Después usaría esta que es de 1500. Y posteriormente usaría esta que es nuestro asentador de cuero. Y el cual, bueno, sería simplemente para darle un pulido a nuestro filo. Que lo iremos haciendo poco a poco para irles mostrando y después haremos una prueba de corte. Bueno, vamos a continuar con lija del 280. Y continuamos con 1500. Para terminar, vamos a empezar con el lado rugoso de nuestro asentador de filos, el cual está hecho de cuero. Empezamos con el rugoso y luego con el más liso. Vamos a empezar con las hojas. Para hacer una prueba de corte, aquí están los primeros cortes que hicimos. Se recordarán cómo cortaba. Era pésimo. Ahora no. Bueno, hagamos cortes reales. Entonces, nosotros podríamos llegar a cortar cuero o carne. Un exacto. Para cortar cuero. ¡Gracias! Creo que con eso ya queda entendido Realmente la afiladora de ángulo Nos da bastante calidad en cuanto al afilado Y quiero invitarlos a que vean Algunos canales a los cuales yo estoy suscrito Y me encanta ver el canal de Jimmy Valencia Así lo pueden ustedes buscar Tiene bastante contenido también Revisiones de navajas, cuchillos, etc, etc JPL siempre listo También es un canal donde A mi en lo personal me gusta mucho todo lo que hace Este señor referente al rappel Practica nudos y algunos otros detallitos Que a mi me encanta todo eso El canal de mi amigo Juanjo de Forest Warrior Pasen a su canal, se dan una vuelta Y vean también tiene por ahí algunas revisiones Algunas salidas al campo Etcétera, etc, etc Y el canal de mi amigo Sergio Ecoright En la parte de abajo En donde están las descripciones También dejaré la lista de canales Para que ustedes los puedan ver Y bueno, no tengan inconveniente para buscarlos Pues este video ha llegado a su fin señores Les invito a que le den like En la parte de aquí abajo Dejen todos sus comentarios Que les parece esta máquina Si tienen alguna pregunta Si requieren alguna medida Con toda confianza Háganmelo saber Ponemos en contacto para que les mande yo A detalles, a lo mejor un planito o algo O en mi página de Facebook Cazador de Conciencia Ahí puedo subir la imagen Para que vean ustedes las medidas Y los planos de la máquina Los invito también señores A que se suscriban a mi canal Y activen la campanita Que se encuentra a un lado Para que les lleguen todos estos videos Y no se pierdan de nada De todo lo que subimos al canal También les pido por favor Que compartan estos videos A mi eso me ayuda muchísimo a crecer Y bueno Están ustedes que este canal Pueda seguir creciendo Lleguemos a más personas Y cada vez seamos más en esta comunidad En estos momentos estamos a punto De llegar a los 9000 suscriptores Lo cual estoy muy agradecido Con todos ustedes Pues es todo amigos Muchísimas gracias Y estamos en contacto Que nos caigan Que nos caigan